El hombre se hizo siempre de todo material De vías señoriales o barrio marginal Toda época fue pieza de un rompecabezas Para subir la cuesta del gran reino animal Con una mano negra y otra blanca mortal Mortales ingredientes armaron al mayor Luz de terratenientes y de revolución Destreza de las grimas, sucesos como un preso Amalia abandonada por la bala, la vergüenza, el amor O un fusilamiento, un viejo cuento modelaron su adiós Va cabagando el mayor con su herida Y mientras más mortal el tajo es más de vida Va cabagando sobre una palma escrita Y a la distancia de cien años resucita Trotar sobre la espuma Seguido por un mar De negros en machete Y sin encadenar Ordena su corneta El toque de adegüello Y a un siglo de distancia Entona nuestra canción Y con gracia garganta Canta, canta, espanta Lejos la maldición Va cabagando El mayor con su herida Y mientras más mortal el tajo es más de vida Va cabagando Sobre una palma escrita Y a la distancia de cien años resucita